La siguiente lección que verás forma parte de mi curso de ukulele desde cero que está disponible en Udemy.com Recuerda que también puedes seguirme para obtener más lecciones tanto de este instrumento como de otros en mi página oficial Rodrigo Gallardo en Facebook. Disfruta esta lección. Ahora vamos a aprender nuestro círculo armónico pero transportándolo a la tonalidad de sol mayor. Recuerda es la misma progresión armónica pero la vamos a transportar ahora a una tonalidad diferente. Los nombres de los acordes van a cambiar pero van a respetar su mismo apellido que ya tenían. El primer acorde va a ser mayor, el segundo y el tercero van a ser menores y el cuarto va a ser un acorde con séptima o un acorde 7. Entonces es lo mismo pero transportado. No me voy a meter en cuestiones teóricas en este momento. Lo que me interesa es que sepas que vamos a emplear la misma progresión armónica. Ok, muy bien. Bueno pues la progresión armónica para esta tonalidad de sol mayor tiene las siguientes posiciones. De igual manera te muestro las posiciones en tu pantalla para que te puedas guiar y sea muchísimo más fácil. Nuestra primera posición es la siguiente. El dedo 1 se coloca en la cuerda 3 traste 2. El dedo 2 se coloca en la cuerda 1 traste 2. Y finalmente el dedo 3 se coloca en la cuerda 2 traste 3. Y esto se llama sol mayor. Esto para la guitarra sería un acorde re mayor. Por si es que tocas la guitarra y se te hace un poco parecido. Pues en realidad sí, es un acorde de re mayor. Pero para el ukulele se llama sol mayor. Nuestro siguiente acorde se llama mi menor. Este acorde está muy sencillito. Parece como una especie de escalerita. En donde el dedo 1 se coloca en la cuerda 1 traste 2. El dedo 2 en la cuerda 2 traste 3. Y el dedo 3 se coloca en la cuerda 3 traste 4. Entonces si te das cuenta es como una especie de escalerita. Este acorde vamos a rasgarlo de la cuarta hacia abajo. Y este acorde se llama mi menor. Entonces re mayor, mi menor. Nuestro siguiente acorde se llama la menor. De hecho tú ya lo conoces. Pero en esta ocasión el la menor no lo vamos a hacer con el dedo 2. Lo vamos a hacer con el dedo 1. Solamente se coloca el dedo 1 en la cuerda 4 traste 2. No es que no pudiera ser de esta manera. Se puede. Pero en esta ocasión vamos a hacerlo con el dedo 1. Esto por la siguiente razón. Nuestro siguiente acorde se llama re 7. El dedo 1 se queda en donde ya está. Y vas a agregarle el dedo 2 en la cuerda 2 traste 2. Y ya quedó nuestro acorde de re 7. Este para la guitarra sería un la 7. También si se te hace familiar ese acorde. Esto es re 7. Para ir a nuestro acorde de sol mayor. Estos dos dedos bajan una cuerda cada uno. Y se coloca el dedo 3. Por lo tanto. Es mucho más conveniente utilizar esta digitación. Por eso. Por eso te pedí que lo hicieras con el dedo 1. El acorde de la menor. Recuerda que siempre. Para este tipo de instrumentos. Dependerá. La digitación dependerá. De donde venimos. Y hacia donde queremos ir. No vamos a tener. Siempre posiciones completamente fijas. Las posiciones se pueden mover de acuerdo a las necesidades. De lo que estamos tocando. Entonces. Sol mayor. Mi menor. La menor. Re 7. Nuevamente. Sol mayor. Mi menor. La menor. Re 7. Y bueno. Esta es nuestra progresión armónica. O nuestro círculo armónico. En la tonalidad de sol mayor. Así como hiciste. En la tonalidad de do mayor. Practica. Esta progresión. Primero. Cada uno de los acordes por separado. Y luego. Los unes. Espero que hayas disfrutado esta lección. Y que te sea muy útil. Para avanzar. En este instrumento. Recuerda. Seguirme. En mi página oficial. Rodrigo Gallardo. Y visita también. La página de mi academia. Que es. www.musica.galear.com Por ahí los esperamos.